¡Guapo! ¡Guapo! No puedo seguir Buscando tu alegría No puedo mentir No puedo mentir No puedo mentir No puedo mentir Intento Sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti Me hubo en mi corazón No era prisionero de tus labios Y ahora te estás lejos De esa hora que Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi corazón No era prisionero de tus labios Me mata este dolor Me aboran mis lágrimas Y para dejar la noche Mi cuerpo No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Yo te deseo Yo te deseo No era prisionero de tus labios Puedes olvidar mi corazón Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi corazón 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 Gracias.